También señalábamos que el tribunal subió a su página web la calificación de la elección presidencial. Esto lo informó Francisco Rubio en Noticias MBS y lo pueden encontrar también en el blog del cambio en Revoluciones México. La premisa de máxima transparencia la pone en práctica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al tomar la determinación de subir a su portal internet todo el trabajo que se realiza en torno al proceso calificador para la elección presidencial mismo que culminará en sesión de la sala superior del colegiado. En el portal www.te.gov.mx la ciudadanía en general podrá tener acceso a los acuerdos sobre las eventuales diligencias, requerimientos, informes, visitas o demás actuaciones que se puedan presentar. En la elaboración del proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 359. Así como de los proyectos de calificación y en su caso validez de la elección que realicen los magistrados integrantes de la Comisión Calificadora del Proceso Electoral para la Presidencia de la República. También se encontrará la agenda de trabajo y los acuerdos tomados dentro del proceso de análisis y resolución de la impugnación presentada por la coalición Movimiento Progresista contra los resultados de la elección presidencial del pasado 1 de julio. En el comunicado de prensa del tribunal se señala que la ciudadanía podrá tener los perfiles curriculares de los magistrados integrantes de la Comisión, los programas de televisión y entrevistas que han otorgado respecto a la labor que tendrá dicha instancia interna del Tribunal Electoral, así como los boletines de prensa y demás información relacionada con la citada comisión. También habrá un link a los estados electrónicos y un glosario de términos jurisdiccionales que apoyará al usuario a entender mejor las resoluciones del Tribunal Electoral por Judicial de la Federación. Bueno, como si estuviéramos tarados, nos tratan como humos idiotas. Todo el tiempo se han pasado hablando prácticamente de transparencia, de legalidad, de limpieza, de puntualidad en el cumplimiento de la ley y todo eso. Por otro lado, digo, perdón que insistamos, parece que no sabemos decir otra cosa, pero es que allí están las evidencias, señores. O sea, simple y sencillamente en las redes sociales brotan cientos y miles de pruebas de este fraude, de esta compra de la elección, todas las irregularidades desde antes y este tribunal no ha hecho nada, no ha hecho nada, ni el mismo IFA en su momento no hizo nada. La FEPAD también nos diga que ahora quiere el tribunal que le creamos este detallito, este buen gesto de subir a su página electrónica la información. O sea, digo, a ver, ¿por qué no en ese caso sus medios de comunicación que avalan y que apoyan a este señor Peñanito? ¿Por qué no ellos a verles dan tiempo en vez de pasar programación chatarra, cosas que realmente ni siquiera sirven para la gente? ¿Por qué no a verles dan tiempo a esos magistrados y nos explican frente a las cámaras lo que tengan que explicar? O sea, si realmente no hay argumentos, motivos y pruebas como para invalidar la elección, pues que den la cara al pueblo y que hablen y que lo digan de frente. Pero no nada más ahí queriéndonos ahí embarrar una página toda chafa, mal hecha. Y ahí hay que transparencia y que no sé qué. O sea, ¿creen que vivimos en qué época o en qué año? Porque realmente digo, es cierto, o sea, digo, es bueno que tengan este, esta intención de transparentar las cosas. Pero digo, la verdad, la verdad hay que ser sinceros. De pendejos van a subir la información real a su sitio web. Porque, digo, estaríamos viendo entonces la lluvia de pruebas, la lluvia de argumentos contra ninguno que pueda defender la validez de la elección. O sea, al contrario, esta elección está que se cae. O sea, y no nada más la elección, este sistema está que se cae. Y están con miedo porque la gente ya no es pasiva, la gente ya no es idiota como para andarse tragando sus mentiras. Entonces digo, guárdense sus buenos gestos para otra ocasión, señores. O sea, y prueba de que realmente no hay justicia en este país. Nada más fíjense lo que vamos a continuación a analizar. La nota de, bueno, el escándalo ya de, pues sí, de lavado de dinero a través del banco HSBC. Y fíjense ahora, consignan a 8, a 8 nada más por el lavado de dinero en HSBC. Esto lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de las 11 denuncias que presentó ante la PGR por lavado de dinero, derivaron nada más en 8 consignaciones. En entrevista radiofónica, Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda, precisó que algunas personas están relacionadas con los casos de Shenley Yegón, quien a través de las cuentas de su empresa Unetmetpram Chem México, realizaba actividades sospechosas, por lo que sus cuentas fueron congeladas en 2005 y Casa de Cambio Puebla, que en 2007 perdió los permisos para operar, luego de ser descubierta por su nexos con el narcotráfico. Hay casos muy notas, como el caso de Shenley Yegón, el caso de Casa de Cambio Puebla, que surgen a propósito de estas investigaciones. Todas esas denuncias se están procesando por las veces correspondientes, dijo el funcionario federal. Comentó que en las investigaciones están involucradas hasta 180 personas, entre funcionarios y personas externas al banco británico HSBC, pero no dio a conocer los nombres. En México, por ley, no se puede hacer pública una situación como esta hasta que haya quedado firme, es decir, hasta que se haya pagado la multa, argumentó. Rodríguez Regordosa presumió que, pese a no contar con una ley contra el lavado de dinero en el sector financiero, México tiene una regulación de vanguardia, tiene una regulación moderna. Sí, cómo no. La semana pasada el Senado de Estados Unidos dio a conocer un reporte especial sobre el lavado de dinero en el banco HSBC a través de sus sucursales en México, donde permitió que el narcotráfico lavara unos 7 mil millones de dólares. Nada más. Nada más. Pero como estamos tan a la vanguardia, nadie se dio cuenta. Fíjense más qué contradicción. De hecho, los ejecutivos del banco aceptaron que sus estructuras financieras en México, Irán y Siria, entre otros países, permitieron el lavado de dinero de miles de millones de dólares procedentes de narcotráfico, contrabando de armas y terrorismo, y pidieron disculpas. Disculpas, fíjense nada más. Pidieron disculpas al Congreso Estadounidense por esas acciones. Usted perdone, Congreso Estadounidense, por estas acciones. No, Dios mío. Esa misma semana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que las debilidades que tenía el banco en materia de controles antilavado se vieron desde 2002. Fíjense, o sea, este problema no es de hoy. Y para los que les preguntan, principalmente en la calle, en su familia, conocidos, amigos, que sé yo, de las pruebas del fraude, de que por qué invalidar la elección, que por qué no mejor respetar lo que México ya eligió, que el voto y que no sé qué, miren. Vamos a partir de un punto muy sencillo y utilizando el sentido común. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo es su realidad? ¿Cómo es su vida diaria? ¿Cómo es su día a día? Ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con la familia, con los conocidos, con los amigos, con los vecinos, en general. Ahí creo que está la clave de todo. Ahí es donde realmente nos damos cuenta en qué país vivimos. Entonces, que nos vengan a decir que la elección del pasado domingo 1 de julio fue limpia. Perdón, pero la verdad, limpieza en México no lo hay desde hace muchos, pero muchísimos años. Y eso se refleja, les repito, a usted que me escucha, en la vida diaria. Desde cómo comemos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo pensamos, nuestro poder adquisitivo, o sea, todo eso. La calidad de información que llega a nuestros ojos y a nuestros oídos. La calidad en las escuelas, las condiciones laborales de nuestro empleo, nuestro trabajo. La seguridad que tenemos al salir de casa y trasladarnos de hacer el trabajo o algún lugar a pasear, o qué sé yo. Ahí es donde uno entiende y se da cuenta que algo, algo está mal en México. Y bueno, se supone que hay, por un lado, el sector público, el sector privado, que son dos columnas para que este país marche, funcione. Y en ninguna de ellas, en ninguna de ellas, un ciudadano común y corriente, como usted que me escuche y como yo, en ninguna de ellas podemos encontrar esa parte que se necesita para que las cosas marchen bien. Una de esas cosas es precisamente la honestidad, la responsabilidad, la seriedad de hacer las cosas bien, para hacer las cosas bien. Y como no se hacen las cosas bien, cualquier gandalla, cualquiera con toda la alevosía y ventaja, puede venir, llegar y utilizar las instituciones, este sistema, los bancos, para cometer una o más fechorías. Este es el caso de HSBC, que salió a la luz. Pero detrás, detrás de todos los bancos hay una y miles de historias que no nos vengan a contar cuentos. O sea, esta triste realidad que hoy México vive no es de hoy, es de hace tiempo. Entonces, lo que esta nota dice la Comisión Nacional Bancaria, ya sabía, o sea, ya habían indicios de este lavado de dinero desde hace años, desde el 2002 y desde muchísimo antes se hacía esto. Y a través de esta falta de leyes, y aunque existan, las pisotean y se las pasan por el arco del triunfo, abusando y aprovechándose de esta situación, entre comillas, legal de México, obviamente, llega un sujeto, un personaje gris, oscuro, frío, sin vida, sin nada, y le empiezan a inyectar dinero, meter, 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 meter dinero. Estamos hablando del señor Peña Nieto. Y como él, muchísimos políticos también, de todos los partidos aquí, si algo tenemos aquí en el blog del cambio, en Revoluciones México, es que no tenemos preferencia por nadie, todos los políticos que saben y conocen las reglas del juego del actual sistema político, de una u otra forma tienen, comparten responsabilidad. Todos, candidatos a diputados, candidatos a senadores, candidatos a gobernador, candidatos a alcaldes, a todos, a jefe delegacional, a todos, a todos, a todos. Todos tienen que ver. Habrá algunos, honrosas excepciones, que no tengan una vinculación directa, pero todos los partidos políticos reciben dinero de forma chueca, de manera torcida. Y lo que les digo, en este sector, que supone que son los bancos, el sector privado, pues uno va y mete el dinero pensando en que estos bancos lo van a tener ahí, y lo van a saber manejar y llevar y conducir de buena forma, y resulta que no. Resulta que no, resulta que están embarrados hasta el fondo, metidos hasta donde no nos imaginamos, en prácticas ilícitas, en delincuencia organizada, para que se diga de forma más clara. Entonces, realmente, digo, la jornada del pasado domingo 1 de julio no fue una elección, fue simplemente nada más una manera de formalizar un robo y un saqueo que le vienen haciendo al país desde hace mucho tiempo, que no nos quieran ver la cara de pendejos. Ahora, este mentado tribunal y demás instituciones, ¿qué no creen ustedes, amigos y amigas de Revoluciones México, gente que nos escucha? ¿Qué no creen ustedes que ellos tienen acceso a información privilegiada? ¡Claro que sí! O sea, ellos saben de dónde viene el dinero, cuándo, dónde se deposita, cuándo sí, cuándo no. O sea, eso lo saben. Pero no actúan porque no hay quien les diga que actúen. Y ahora que les estamos diciendo que queremos que actúen, ¡pum, se hacen los tarados! Ah, pues bueno, pues entonces, si de eso se trata, hagan lo que quieran, impongan a quien quieran, pero van a ver que no van a tener pueblo al cual gobernar, no van a tener pueblo al cual saquear. ¿Por qué? Simple, porque ya nos estamos organizando, porque ya hay una organización ciudadana, ya no dependemos de un líder, de un caudillo, o sea, de izquierdo, del partido que ustedes quieran, la ciudadanía, el pueblo entendió al fin, apenas en el siglo XXI, año 2012, México parece que entendió que su destino está en sus propias manos. Y bueno, precisamente para eso está un espacio pequeño, humilde y sencillo, como lo es Revoluciones México, para que ustedes puedan entrar y se puedan informar. Este tipo de notas, este tipo de información es la que pueden encontrar ahí en Revoluciones México y trataremos de estar comentando las notas y los análisis que surjan de manera puntual y objetiva a través de estos medios, de estos recursos. No tenemos cámara, pero si tenemos micrófono y tenemos voz, y si damos la cara ahí, quien nos quiera buscar en Twitter, arroba Revoluciones MX, ahí pueden encontrar quiénes somos, qué somos y qué hacemos. No somos profesionales, digo, a lo mejor no estaremos dando la información como la hace, no sé, Carmen Aristegui o como la daba el José Gutiérrez Vivó, que sé yo, no sé, digo, no nos, no les llegamos a la altura, pero somos ciudadanos comprometidos con lo que está viviendo el país, con este momento histórico, con esta coyuntura, y bueno, pues de alguna forma tiene que llegar esta opinión, este pequeño grano de arena que queremos aportar a la gente, a la gente que no tiene acceso a internet, o que a lo mejor tiene acceso a internet, pero no le gusta tener cerca este tipo de información, bueno, pues aquí hay un recurso, una herramienta más para que ustedes puedan ayudarnos a difundir lo que sucede en México realmente, y bueno, reflexionar realmente qué es lo que está pasando en nuestro país. Me dio mucho gusto saludarlos, mi nombre es Samuel García, director actual de Revoluciones México, y los invito a que nos visiten, nuestra dirección electrónica es www.revolucionesmx.blogspot.com Si por ahí tienen problemas para entrar a nuestro sitio, bueno, es que resulta que un día después del 1 de julio apareció un bloqueo quien sabe de dónde, que todavía estamos investigando, y algunos que nos visitan desde México, no pueden entrar al blog, les marca error que hay virus, que hay quien sabe qué, que va a salir el chupacabra, si los va a comer casi, casi. Entonces, a los que no puedan entrar a la dirección que les dimos revolucionesmx.blogspot.com agreguen diagonal ncr, así tal cual, revolucionesmx.blogspot.com y así ustedes podrán evitar, pues, el bloqueo o censura, no sé cómo llamarle, pero ya hemos hecho la aclaración, pues sí, la aclaración, hemos buscado la aclaración con Blogger, con Google, es la fecha 25 de julio, casi las 3 de la mañana, y no, no hay respuesta de parte de Blogger y de Google, bueno, no somos expertos tampoco como para moverle ahí y saber qué está pasando, pero bueno, ahí visítenos si tienen problemas, búsquenos en Twitter o en Facebook, revolucionesmx, todo en minúscula, todo seguido, y bueno, pues, fue un gusto saludarlos nuevamente, por este medio, nos seguiremos encontrando, hasta pronto.